¡Espero que estés feliz, Peter! ¡Nuestra hija me odia y todo es culpa tuya! ¡Mía! ¿Y ahora yo qué hice? Me hiciste sentir tan poco atractiva últimamente que hice algo asqueroso y aberrante y siento vergüenza de mí misma. ¡Peter, besuqueé al novio de Meg! ¿Besuqueaste al novio de Meg? ¡¿Cómo diablos pudiste hacerme eso?! ¡Pues, Peter! ¡Me has estado haciendo sentir vieja, gorda, fea e inútil! ¿Cómo esperabas que respondiera? ¡Lois, eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida! ¡Ah! ¡Entonces, ¿por qué me dices esas cosas tan horribles?! Porque soy viejo, gordo, feo e inútil. Y creí que, si te hacía sentir mal, no empezarías a notar que eres demasiado buena para mí y no te irías a buscar a otro hombre. ¡Peter, qué ridículo! ¡Yo te amo! ¿Por qué? Tal vez me gustan los gordos. ¿En serio? Tal vez me guste acostarme con gordos. ¿Sí? Tal vez quiero acostarme con un gordo ahora mismo. Pues tal vez yo quiero acostarme con una anciana horrible. ¡Peter! ¿Caíste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No! 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 Gracias por ver el video